Y estamos viendo el ejercicio repetido del búlgaro Ristozov, Calofer Ristozov. Y ahora es el momento, cuando queda solamente una rotación, de saber y de apostar quién va a conseguir la medalla de oro individual. Vamos a decirles dónde se va a encontrar cada uno de los gimnastas, los tres que van en pos de esa medalla de oro.